Los líderes y orientadores espirituales del barrio San Martín de nuevo están socializando la realización de una nueva jornada económica este domingo 22 de marzo para buscar recursos y continuar con obras civiles para el templo del sector. El llamado lo hace una representante de la parroquia San Martín de Porras. Con el propósito de continuar con la obra que tenemos en nuestro templo, todos sabemos que San Martín es una parroquia nueva, hace solamente cumplió tres años de fundada, nos falta continuar con la obra del templo y la construcción de la casa cural que aún no la tenemos. Entonces para eso hemos venido desarrollando una serie de actividades y el próximo domingo 22 de marzo tendremos un bazar en grande. Con los recaudos que se obtengan en la jornada del 22 de marzo hay que sufragar gastos de una deuda de 5 millones de pesos, además financiar obras que hacen falta como los pisos para el salón comunal y la sacristía. Pisos, pintura, la pintada de toda la fachada del templo está en obra negra, la casa cural ya se está levantando lo que es la estructura, pues nos falta como ven mucho todavía. Se espera que las empresas privadas que funcionan en el área, como la electrificadora, Cotra Cuarenta y otras, se vinculen a la jornada del Festival Bazar. ¡Gracias!